Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes aquí en una edición de Yadira Marte de una manera diferente de hacer política? Y es que es impresionante. Todos los días uno se encuentra con una cantidad de aberraciones, de informaciones que le envían a uno por nuestro número de WhatsApp. Y esta información que le quiero traer el día de hoy es sorprendente. El joven Teori Pérez, se puede decir un ex militar de la Marina de Guerra, pues hace unas declaraciones con relación a que él, pasando su centro, le cae una carpa encima, le genera una situación. Después él tiene un accidente y el joven pues tiene ahora una condición de salud que no tenía anterior y es que ahora él es epiléptico. Y resulta que después de haber este joven entregado unas 20 diferentes licencias médicas, pues la institución entonces lo cancela porque ya entiende que él es un vaso desechable y lo cancela aún estando la licencia pues activa. Vamos a mirar ahora, a continuación, vamos a mirar pues una entrevista que le hizo un medio tradicional a Teori en la que explica lo que le pasó. Adelante. Teori Pérez Arias cuenta que con tres años y ocho meses fue cancelado de la Marina, aseguró que duró dos años de licencia médica y que días antes de vencer fue cancelado. Mi caso es que yo fui cancelado estando de licencia médica, el cual sufrió de ataques de epilepsia, que me cancelaron estando de licencia todavía, con licencia activa. Indicó que estando pasando centro le cayó una carpa encima y duró una semana interna. En Caldera de Bani fue con una carpa, esas que se usan para eventos, que me cayó arriba, me dio en la cabeza y en el hombro. ¿Y qué lecciones tuvo con él? Yo tuve como una semana interna, esa primera vez, y sangrando mucho por la nariz. Manifestó que el otro accidente lo tuvo cuando se dirigía a su trabajo y fue atropellado por un carro. El segundo accidente fue de camino a Punta Rusia, donde me atropelló un carro y fui llevado a la clínica HOM, donde el 911 me entregó muerto, como quien dice, porque la carta que yo le entregan al hospital fue muerto, me entregaron, donde me devolvieron con aparatos y de todo. Explicó que antes de estos accidentes era una persona normal y que ahora no puede elaborar ya que padece de una epilepsia compulsiva. Señores, esta es la situación que hemos estado denunciando, que hay una cantidad de irregularidades que se están dando en las instituciones castrense del país. Y hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República y también a los departamentos de asuntos internos de la milicia, de las instituciones castrense para que tomen las medidas correspondientes. También hay una cantidad de contuberrios que se están dando con gente que están familiarizadas, que manejan un rango en una institución y en otra institución. Y prácticamente se está repartiendo el parter entre ellos y hay una cantidad de irregularidades catastróficas. En este caso particular del joven Teori Pérez, se conecta perfectamente con lo que hemos estado hablando de las otras irregularidades con el tema del peso. Y es que entonces, si Teori está asignado a esa demarcación de la Marina de Guerra, entonces Teori con el tiempo que tiene ahí, se le estaban cotizando, se le estaban haciendo descuentos. Pero lo más extraño es que si yo hago eso en mi empresa, si yo a una persona que esté de licencia, yo la cancelo, a mí me meten una demanda, eso es segurísimo. A mí me agarran y me frenan las operaciones. Me pueden hacer un embargo retentivo, me pueden hacer un embargo conservatorio. Sin embargo, cuando se trata de este tipo de institución, entonces el ser humano, el dominicano, aquí no tiene ningún valor. No tiene ningún valor porque simplemente se toma la persona, se utiliza mientras está en salud y es funcional para el Estado. Y luego esa persona pasa a ser un vaso desechable. Creo que tenemos que tomar otro tipo de actitud con relación a estos casos que se están dando de manera recurrente en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Aéreas, en el Ejército Nacional. O sea, hay una situación que se está dando y una cantidad de atropellos que deben ser investigados. Pues entonces vamos a tomar las declaraciones del joven Teori Pérez y quiero que ustedes ya escuchen desde su opinión personal que él le explique a ustedes. Entonces con un video ya más, vamos a decir, crudo, más aplatanado, las declaraciones que él tiene para todos nosotros. Y que miremos la veracidad de esto y también, pues, invitar a otros militares que estén pasando por la misma situación, pues, que se animen también y presenten, pues, la denuncia de los atropellos que le están haciendo las instituciones castaíceses. Pongámosle el video y espero que puedan apoyar esta causa y terminamos, pues, con este video de Teori Pérez. Muchísimas gracias. Saludos. Mi nombre es Teori Pérez Aria, es un miembro de las Fuerzas Armadas. Hoy quiero levantar una denuncia porque me está pasando un caso lamentable. Hace dos años atrás, yo sufrí un accidente de camino a servicio a Punta Rusia, a mi puesto donde laboraba como militar. Donde estuvo un accidente en Santiago, donde fui trasladado al hospital Home, incluso el 911 me entregó como que en ese muerto, donde me refirieron rápidamente al central. Después de ese accidente, hace dos años ya, él comenzó a sufrir de ataques de epilepsia, cual se convirtió en una condición. ¿Qué pasa? Ni me avisaron ni nada, me di cuenta por el intensivo, porque no me llegó el sueldo y me fui allá a preguntar y averiguarlo sobre eso. Me voy primero a sueldo, donde sueldo me mandan para M1, y luego allá en el mundo me piden los documentos para averiguar y ahí salió mi cancelación. Que tampoco me avisaron ni nada, ya hace seis meses de eso, donde yo he mandado carta al vicermirante, tratando de hacer todo por la vía, y todavía no he tenido respuestas, ni nada. He tratado, he ido allá, he tratado de hacer todo por la vía. He mandado carta y todavía no me han hecho caso. Por este medio denunció mi caso, ya que es un caso lamentable, ya que es un caso lamentable, en ocasiones me ha visto hasta grave, grave, en intensivo, que ellos mismos lo saben, que yo paro bajo medicamentos. Y eso, y eso es lo que quiero, quiero que me den noticias o razones, por lo que me cancelaron, dando de licencia médica. Que aún dando de licencia médica fue que me cancelaron, con la licencia activa. Yadera Marte haciendo política diferente. Yadera Marte haciendo política diferente.